Vamos hablando del mono, pero se hizo esperar. Finalmente, el iceberg que pedía a Chaos Fenix termina apareciendo. Y con él, pues igual tú lo esperabas para Apu, ¿no? ¿O lo querías para Infamous? No, Infamous. Pero bueno, ese sí otro tema, señores. La gente también deseándole disculpenos al señor Blue, pero mientras la presión en la parra se entra al cerebro. Este es por el otro lado, por Michael, también a Parishabini. Va a caer en los gritos, no hay nada que hacer, hermano. Ray Chris Potenti, ¿dónde te metiste? Grito, Press Blood para el equipo de Infamous. Y es que estaba sobreextendido, responde la escuadra de Apu. Pero aún así hay tepes todavía, Choquito. Hay acción, hermano. Sí, justamente logran forzar dos tepes más. Uno de Hannes y el otro de Mini, pero al final va a rendir frutos porque se va a llevar Benny este kill sobre Alon. Cuidado con Mini que al final sobrevive. Y el palo está igual, si no me equivoco. Tiene dos puntos ahí en el Águila y también en el Jabalí. Mientras tanto, Mini en la parte de abajo. Cuidado, dos golpes, no, tres golpes más. Dos ahora para Jigumaster. Y Sacred va a rebatar, Monito, no diga sí, no diga no, no diga sí, no diga no. Padre, no, le dice, cae ahí. Ese Monito, Mini, muere a manos de Sacred. Es nada más y nada menos Calón con una runa de invisibilidad sexy. ¡Pach, Brasil! Le pones el Viper Strike, el Neartoxin y adiós. Nada que hacer, se muere el Beastmaster. Dos a tres el marcador. Ya comienza a rotar entonces el Viper. Julio, Hannes queda escondido. Y Michael dice, uy, mira, una cucaracha, písala. Para atrás nada más. Listo, no pasa a mayores, creo, porque llega Mini. Mini, cuéntalo, Julio. Cuidado, ahí está. También el Estudio en toda la cara. Prepara el Chico Master y pone el palazo, pero no lo prende en seco nada más Affliction. Llegan las pesadillas, pero también aparece Sacred, cuidado por ahí. Aparece el Chakran también, Timber Chain. Pon el palazo, se regenera toda la vida, Mini. Retrocede nada más los Reyes. Apu Kings está en problemas porque Sacred apareció también por la parte superior. Timber Chain, Chakran, pero no el objetivo es claro. Va a ser por el Monkey King, Ronnie Boulder. Impacte, boom, al cementerio. Explota uno nada más. Switch también, un fly, mal robar. Setear a un alguien más, cuidado, que va a ser Michael el objetivo. Va a ser clarísimo el daño de parte de los chicos. Apu Kings, dos por un intercambio, Chukito. Sacred también es de problemas. Van aparentemente, Timber Chain. Van a ir por el Chakran también, se va a lanzar Michael. Está silenciado, landa en el Boulder Smash, pero no impacta. Bien Affliction también, Ronnie Boulder, que sí impacta. Ahí está, déjate llevar campeón al cementerio. Y ahí está, una bajita más para los chicos de Infamous. Sí, ahí están los chicos de Infamous entonces. Y es nada más y nada menos que Sacred, ¿no? Que está teniendo muy buen desempeño en esta partida. Rotando bien, ganando su línea como debe ser. Sacred está muy bien. Está trabajando, si no me equivoco, en esta sangre. Y aquí Affliction se va a encontrar con Hannes. No, acá lo matan, Affliction. Affliction, boom. Ay, God, adiós. Nada que hacer. Se muere rápido. Entonces, este, ve en Elemental. Lumière mandando las ilusiones para que sigan farmeando los campos neutrales. Hace de que esta medusa, digo, de esta naga, siga farmeando muchísimo más. Hannes, mientras tanto, uy, no. Tienes Fiend Grip, lo matas a Hannes. Creo que se muere. Sí, se muere. Se muere. Chacra, nada, adiós. Timber Chain se muere. No hay que hacer, pero Michael quiere un poquito más de agresión. No llega a Sexy Fad, pero van a trapar tal vez a los gritos. CRM, que es el objetivo, pero no claramente. El O'Flander va a caer. Rolling Ball, el perfecto de parte de Michael. K, se derrite nomás. Aparece este pederón. ¿Y qué pasó? Miri, cayó directamente en el silence. El zoom de parte también de logro. Retrocede Timber Chain. Chacra, cuidado, se derrite finalmente. Mega kill para Infamous. Cuidado acá. Los chicos de Infamous están apuntando a como dé lugar a avanzar en la siguiente fase, Choco. Sí, y ojo, dato extra, es que lo están haciendo sin esta naga Zayden. O sea, la naga Zayden ahorita está free farmeando. ...en los próximos minutos. Cuidado con Mini en la parte de en medio también. Lanza el multicast. Prepara también. Mundo de Strike se va a lanzar. Está silenciado. Le dan de todo. Prima Roar también. Comando de Wukong aparece con todo. Dios santo, le dieron de todo hasta la raza, le dieron. Pobrecito, eso que en paz descanse. Sí, que le metes la Orkid ya no puede hacer absolutamente nada. Esa build de Beastmaster era cuidarse Benny, que lo puede encontrar Michael. Alon también está cerca. Llega el Timber y le encuentran a Benny. Lo sacan de su tier 1. Viper Strike. Tien grip. Y adiós Benny. Benny muere rápido. Nada que hacer. Y esa tier 1 puede estar cayendo. Julio a manos de la escuadra infamia. Así es. Y se va a desmoronar ya la parte de medio. Y el héroe que no tenía que haber muerto, pues cae en la parte central. Y es que tiene que también defender, ¿no? O sea, ahora mismo está en una situación compleja. El equipo de Azkaban y comparten a Michael Multicastación lanzado. 3, la cuarta carga de 5 más. Que también viene el Sainz de parte de este Michael. Pero no. Palazo en la nuca. Lo manda para atrás. Viene también aparece Sacred. Cuidado con este Timber Chain. Balanzar Chakram. No impacta sobre nadie. Pero aparece también Lumiere. Se une a la acción. Se une a la fiesta. Dice, ¿qué pasó, mis hermanos? Hoy es sábado y es de fiesta también. Mini, cuidado. Ahí aparece una ruta de Heistock. ¿Te lo puedo creer? ¿Quién la va a robar? Es Hannes. Es Bacher Mini. Y cuidadito la cosa. Infamous se viene con todo en esta parte. Sí, justamente vimos ya la participación de esta Naga Siren. Y creo que la van a matar. Chokito lanza a Primer Spin también. Bóndo se suele que aparece Hannes también. Pero la controvista. Mira. Es de parte de Michael. Qué bonito, qué bonito. Cómo entra esta piedra. Uy, no. Y hasta luego, Mini. ¿Dónde te metiste? Qué buena llegada, Infamous. No, no. Los hielos de Ben Chacrava atraparon al señor. Grito, pobrecito, con su pijamita, hermano. No, está difícil la cosa. El equipo de Inno, se vino con todo. Creo que quieren irse a festejar este sábado. Sí, ahí fue muy bueno el trabajo de Michael, ¿no? Que puso ahí un ratito de la parte de aquí. Lo encuentran. Entonces, a Benny. Benny se va a morir. No te creo. Benny se va a morir por intentar de guardiar. Al final sí lo hizo, pero le cuesta la vida. Porque aquí, justamente, el Bain Elemental aprovecha y utiliza el Fiend Grip, ¿no? Como estaba comentando, el Yomanetic Grip silencia tanto al monito como en la parte de abajo. Creo que Falcon estará pasando, pues, ahí un refresquito a Lumiere. Porque Lumiere está tranquilo, farmeando la parte de la cumbra. Silenciado. El Bain Elemental está totalmente muerto a Flexion. Viene el Stull también. Van a conseguir una baja los chicos de Apu. Ahí está. Se regenera finalmente, comprando mucho tiempo. Pero es que es tiempo también de farmear. Él se va a entregar ahí, comprando. Dice, ok, no pasa nada. Mientras Lumiere, ojo, que ya está cerca de la IO Fescal. Podría ser la víctima aquí. Orkid, Sacred, Primal Run. Entonces, sobre este pobre Timber. De nuevo, lo van a golpear o no. Timber, que sigue aguantando. Timber, se tiene para escapar. ¡No te creo! Escapa el Timber y muere Weaver. Cuidado por ahora, Sacred. Llega Benny para complementar con el daño. Y ahora se encuentra Long con Mini Ben. El Viper le dice, vete, vete con todo. Puso su man activado. Y al final también se va a morir Mini de nuevo. Cuidado, regenera. Rolling Booster por parte de Michael. Dos bajas por parte de Apu Kings. Muere al final el Timber. Le cuesta caro a los chicos de Apu. ¡Vuelve a morir Mini! Difícil, difícil. Los chicos de Infamous otra vez. Sexy Fad ven problemas en la parte de Abafalón. También se va a malplantar en uno mano a mano. Logra silenciarlo. Pero fíjate, el daño es perfecto y preciso. Sexy Fad que cae. Dominique de Pralón. Awakened contra los chicos de Viscose. Y también colaboren al señor Eber Richard. Que está vendiendo ahí sus caramelos de eucalito. Creo que algo así que está comentando. Así que saludos para todos ustedes. Ahí llega la gente. Los vendedores de Canchita, de Hot Dog, de Gansiosa, de Agua. Ahí sale toda la gente a vender. Llegan los dibujitos, los Bayard. Siempre la gente apoyando. Ya saben de donde te encuentres, mirando el string. Se está programando una hora. Y a veces hay pequeñas demoras dentro del lobby. Rápidamente, Yulo. Creo que va a haber pelea. Sexy Fad silenciado también. Lanza el bóler smash. Cuidadito por ahí. Timber, chicha crámen. Lo parta en la mitad. Y atrapan también a los gritos. No hay mucho que hacer. Déjate llevar nada más. Erem es lentito, es lentito. No duele. ¡Mega kill! Y a los chicos de Infamous creo que estarían encantando la victoria. Bueno, la verdad, una partida muy difícil. Salón en la parte de abajo molestando a Benny. Y Michael también está cerca. No me digas que se va a morir Benny. Benny se va a morir. No te creo. Activa la BKB incluso. Y Alon la va a... Uy, no. Alon la paga caro. Aquí, eh. Logra al menos hacer que... Uy, le da su propina. Uy, eso va malcriado. Él le dijo. Al final Alon intentó... Se plantó. Y el cuidado que aquí Seren tiene que pelear con este Timber. Pero muy bueno el trabajo de Benny ahí, ¿no? Activando la BKB y con el apoyo también del Morito. Lograron llevarse aquí sobre el battery. Y en la parte de abajo se va a morir. Y se va a hacer el otro pobre Magai. Hannes se retrocede y queda todo igual. Cuidadito la cosa ahí. Se plantó el señor. Prepara el canto de la sirena. Todos empiezan a dormir también. Si viene la combinación, si viene el silence, señores. Cuidado. Ave María le canta. Hannes es silenciadísimo. No lo atrapan. No le sale ni la combinación. Cuatro jugadores no pueden contra uno. Traigan el baigón. Pásenme el baigón. Porque es lo único que puede matar a Hannes. No funciona. Pero Hannes se queda ahí todavía. Utiliza el enjambre. Y ahora Michael. Ah, tú me querías matarle. Así es. Sí, bueno. Todavía está. Uy, está silenciado. Se va a escapar tranquilamente. Se limpia. Donde te vas. Le dice lo enrama. Y ahora sí, hermano. Agárrate porque aparece la weber. Te da respuesta en la buena. Aparece Michael también. Primer. Perfecto también. El ultimidación lanzado. El Magmitides. Se va por la parte derecha. Nada más sexy fat. Cuidado con el Beastmaster. Va a caer. Uy, quiere hacer la jugadita. Pero no le sale. Una cantidad de copias impresionantes. En la parte de arriba. Que no me dieron paso. Lumiere a seguir farmeando. Y si veo el valor neto. Son 17.500 de valor neto. Ahora para Lumiere. Y 14.100 para esta temporada. Uy, no. Lo encuentran a Mil. No, Milice. ¿Qué está pasando? Bien. Affliction. No logran frenarlo. Incluso en la parte de arriba. Cuidado que apresa. Luego el cuidado con Cerem. Escapa tu grito. Escapa tu grito. Aparece. No te lo puedo creer. ¿Dónde te vas? Le dice. Ahora otra vez. No lo maten. Por favor, super tierno. No lo maten. No lo maten. Ni modo. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Ya lo mataron. Pobre Cerem. Hay que poner ahí algunas ofrenditas para él. Pero mientras también. Mira Lumiere. Con Sexy Fat. ¿Cuánto daño de por menos aparece? Benny, cuidado. Racky potente también. Pero retroceden. La cosa. La cosa. Se pone difícil para los chicos de Apu. Uy. Choquito. Yo no sé. Lo mandaron a dormir. Sí, lo mandaron a dormir ahí. Entonces, tanto a Benny como al amigo Sexy Fat. Aflixos de carga de Benny. Es que le tepean toda la cara. Y justamente Lumiere aprovecha la oportunidad para poder utilizar la canción de la sirena. Y va a matar a Benny. Y también a Sexy Fat. Dos vagas importantes de los chicos de Apu. Uy. No sé qué pensar ahorita Julio. Está aprovechando toda la escuadra de Infamous. Saludos para Kutipo que va a estar en la próxima partida también. Debe estar atento aquí también a la transmisión. Saludos para él. Y sigue con todo aquí Julio. Porque va. Yuvia lo van a matar a Serem. Y ahí está Mini metiendo el Gukos Coman. Pero va a morir en serio el Timber. Timber se va con un Timber Chain. Gastan de todo. Y no matan a nadie los chicos de Apu King. Simplemente van a perder. Ese set de Raxxas en la parte de abajo. Le cuesta caro. Gastaron todos sus chupos. Los chicos de Apu están acordados. Y ahí Julio jugaba en los Ciber Café de Bolivia. Comiendo sus salteñitas ahí entre partidas. Obvio. Y una salteña. Qué rica esa empanadita. Mientras tanto presionan la parte. Entonces ahora Ibarro que viene a hacer este set de Raxxas sin problemas. Y en la parte. ¡Oh Mini! ¿Vos sé qué está pasando mano? Lo matan a Mini. Esto ya es Gigi Yuro. Y aparen esta masacre. No van a banear el canal de 4D señores. ¿Qué estamos viendo aquí? 19K. 20K de diferencia. Valor neto. Prime Arror utilizado. Y suena el cuerno. Cuidado por ahora. Nada que hacer. Tres bajas de los chicos de Apu. Cuatro ya. 9 a 32. Y cántalo Julio. Lo cantamos señores. Y vamos. Se lleva la partida. La verdad me quedé con expectativas. Buenas tardes. Gracias por ver el video.